¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, en esta ocasión comenzamos por aquí con que ya tenemos el nuevo evento de Religias Perdidas Pero he de decirles algo, algo muy importante que no se me hace inclusive hasta gracia Gracias porque gasté y pues es que nos trolearon, nos trolearon pero de la manera más vilmente SocialPoint nos troleó Diciéndonos que necesitábamos tener eclosionado a Intec, que lo teníamos que tener coloreado en el Monstagram Para poder acceder a este evento, que bueno, al final no fue así porque estoy aquí en mi cuenta pequeña Para demostrárselos que yo todavía no eclosiono a Mintec, ahí está Mintec, las falta un día 9 horas para que eclosione Y también les demuestro por aquí en el Monstagram que no lo tengo coloreado A ver, se viene por acá Lo ponemos aquí en trueno Y pues nos vamos aquí abajo y ahí está, no tengo coloreado al monstruo en Monstagram Y puedo entrar al evento de Reliquias Perdidas Así que ¿Cómo se quedan? A ver, primero abrimos esto, un cofrecito gratis Y nos llevamos un amuleto de celebridad Es que como saben, que Makoto es una celebridad Aquí está, el evento de Reliquias Perdidas ¿Cómo se quedan? Sí, sí, sí Y pues yo creo que esto a más de uno le alegró la vida Porque pues muchos estaban ahí medio pensando en si sí adelantar a Intec para este evento y todo eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos o la gran mayoría, todos le estamos diciendo que sí Que se necesitaba tener eclosionado porque es lo que decía la noticia De hecho se las voy a leer Y más aparte salió otra nueva noticia sobre el War Master Que mañana llega y ya salió su mazmorra ahí como diciendo próximamente Que está activa en tantas horas Así que por aquí está, a ver dónde está Lo de los Relics, aquí está A ver Y aquí lo pone claramente ¿Cómo entrar al evento? Para ver el evento tú necesitas tener a Intec en tu Monstagram coloreado en cualquier punto del evento Antes de que este finalice Así que lo pueden tener o lo podríamos tener en cualquier parte del evento Ya sea al comienzo del evento, ya sea aunque hayan pasado dos, tres días del evento Si ya teníamos a nuestro Intec eclosionado Y vamos a poder ver este evento, ¿no? Pero tal parece ser que hubo un error o no lo sé Pero yo no tengo a mi Intec coloreado No lo tengo eclosionado básicamente Y puedo ver el evento Puedo entrar al evento Y pues aquí está Este es el evento de Reliquias Perdidas El reto de Reliquias Perdidas Es un evento progresivo Y pues no tiene tan mala pinta Pero aún así está muy complicado Muy, muy complicado Porque el primer cofrecito ya se nos pone rejego Se nos pone muy difícil de conseguir Y va a tardar lo suyo en que lo podamos reclamar Porque ya reclamé Bueno, ya hice todas las acciones Y pues conseguí los ítems hace varias horas, ¿no? Y pues son tres huevitos Cada huevito se consigue cada ocho horas Déjenme decírselos Así que yo en el siguiente Cuando ya haya visto En las siguientes ocho horas Voy a tratar de reclamarlo A ver si no me sale muy caro Lo voy a bajar tal vez a 15, 10 gemas Y pues ya después lo voy a sacar Porque estoy viendo que va a estar un poquito complicado Y que no voy a llegar ni al tercer, cuarto cofre No sé cuántos nos podamos llevar por aquí en este evento Pero el punto era que nos lleváramos los últimos dos cofres Que los últimos dos cofres son los que están suculentos Porque contienen Reliquia de Oro o de Diamante Con 50% de probabilidades de cada una Este sí vale la pena Y todos los demás como que no Todos los demás te va a tocar Reliquia de Plata estoy seguro Aunque pusieron dos cofres Dos cofres por premio Y pues ni tan mal, ¿eh? Ahí te dan otra oportunidad Otra oportunidad de que te lleves Reliquia de Oro o de Diamante Y pues no sé Ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios Qué opinan de este evento También qué opinan de la troleada de Social Point que nos hizo Porque básicamente me hicieron gastar 50 y tantas gemas de más Y de hecho estoy seguro Tal vez, tal vez Déjenme aquí abajo en los comentarios Si ustedes pueden ver el evento O ustedes pueden entrar al evento Sin tener todavía Aintec creado Porque eso sería todavía más Más gracioso, ¿eh? Que lo estuvieran creando en el laboratorio Como muchas personas que ahorita lo deben de estar creando en el laboratorio Y tal vez ya pueden acceder al evento No lo sé Pero déjenmelo aquí abajo en los comentarios A ver qué les pasó a ustedes Porque a mí, pues, me siento un poquito timado Porque gasté unas cuantas gemas 50 y tantas Que me las pude haber ahorrado Y bueno También tenemos por aquí el evento en Monsterwood Donde de hecho están dando sus células Este, de Intec Por si... De hecho decía algo así, ¿no? La noticia Ahorita no puedo entrar a la noticia Porque tardo mucho en entrar aquí a verla Y creo que no hay forma de verlo, ¿sí? Ah, pues sí Mira nada más A ver, ¿dónde está? Células de Intec en Monsterwood Monsterwood está repleto de células de Intec Y son las recompensas potenciales Que podrás obtener al ver videos en el evento Si te faltan células para crearlo O subirlo de nivel Esta es tu oportunidad Así que... Bueno, esto está muy bien Por si todavía quieren participar En el evento de Reliquias Perdidas Aunque ya haya pasado Uno, dos, tres días Desde que haya empezado el evento De hecho es un evento solamente de seis días Así que... Les recomiendo que se apuren Si quieren llevarse unos cuantos cofrecitos Por lo menos los dos primeros O los tres primeros Creo que son accesibles Más o menos estos Y después ya los demás Va a costar, ¿eh? Va a costar la vida Llegar a los demás Y aquí Los que me llaman a mí la atención De hecho Sería el de Bandera Como les había dicho creo que ayer El de Bandera Porque te puede tocar un estandarte de Inbar Y ahorita están muy cotizados Esos estandartes están muy, muy bien Y pues también los últimos dos Que son del 50% de probabilidades De que te toque una de diamante Y bueno también comentarles Que estoy por aquí creando a mi Ravish Que ya dentro de poco Tal vez le traiga su review aquí al canal Que es el monstruo que conseguí aquí en el laberinto Y hablando de laberinto Muchos me han dicho Makoto ¿Cuánto piensas hacer este otro video Avanzando por el laberinto? O mostrarnos que tal vas en el laberinto Y se los voy a mostrar ¿Cómo voy en el laberinto? Voy así en el laberinto En mi cuenta pequeña Llevo 4688 fichas Y pues creo que por aquí voy a Intentar llevarme a Voltaic Tal vez O no sé Tal vez Dusk Aura O Devastator Creo que Devastator es muy complicado Que me lo lleve No estoy seguro Con la cantidad de 10 que quedan Pero bueno En cuanto tenga unas cuantas fichas más Creo que voy a intentar avanzar a Voltaic O no sé Es que ya teniendo a Voltaic Como que me quitan un poquito Las ganas de ir a por él Aunque sé que luego lo puedo rankear Tal vez vaya mejor por Dusk Aura Porque es nueva Y bueno Me gustaría traérselas por aquí al canal Y creo que sí Creo que sí Voy a ir por Dusk Aura Aunque no es muy buena Y es básicamente una soporte Pero pues No sé Está genial Su diseño Me gusta Porque ya desde que me dijeron Que se parece a la novia de Venom Pues sí Se las creí Y sí es cierto Sí se parece a la novia de Venom Así que Bueno Tal vez vaya a por ella Y bueno También comentarles En qué equipo estoy aquí En mi cuenta pequeña Muchos me lo habían preguntado Y pues ahorita estoy En el equipo de mi novia Que acaba de crear Y pues espero que le vaya muy bien Con este equipo Bueno que nos vaya muy bien Con este equipo Porque bueno Por aquí estoy Y pues miren nada más Se llama el equipo Los Destructores de Team Y pues creo que está esperando A unas personas Que ya quedó Para aceptarlas Ya estamos llenos aquí De hecho ayer Este En mi página de Facebook Ella publicó Que si se querían unir a su equipo Y pues varios se unieron Miren nada más Rapidito se unieron por aquí Hay varios que todavía no pueden Iniciar guerra De hecho ella misma Ahí está la líder Rocio Este No puede iniciar guerra ahorita Y bueno Pues vamos a esperar Un poquito de tiempo ¿No? A que pueda iniciar guerra Ella Y listo Así que miren nada más Aquí estoy yo por aquí Con mi cuenta pequeña Nivel 72 Y pues no estamos nada mal Hay buenos aliados Por decirlo así Tenemos a David Barrios Nivel 90 y tantos Así que bueno Tiene buena pinta el equipo Y esperemos que nos vaya muy bien Y que podamos ganar también La próxima carrera Que la próxima carrera Es muy importante Así que bueno Es importante Pero a la vez Este No hay mucha presión En esa carrera Porque simplemente Hay que hacer vueltas Ahora no Creo que no vamos a tener Que enfrentarnos A rivales No estoy seguro Cómo va a ser Pero creo que ya se los comenté En un video de novedades Así que si quieren Pueden ir a verlo Y pues ahí se enteran Más acerca de esta nueva carrera Que de hecho El premio es Fetido Fatido Un monstruo todo feo Pero bueno A ver si Si vale la pena Creo que si Sus ataques Creo que los vi también Y estaban bien Estaban medio bien Y pues creo que eso sería Todo por este video Simplemente fue un video Cortito aquí Mostrándoles las cosas nuevas El reto de reliquias perdidas Y de hecho pues También les digo Aquí simplemente Es una isla progresiva Recuerdenlo Simplemente hay que entrar Cada 8 horas Para recoger el máximo De ítems Y listo Te vuelves a salir de tu juego Te vas a descansar O no sé Cada 8 horas Es genial Estos eventos Porque bueno Es muy fácil Aunque ahorita está el laberinto Y recuerden que tienen que entrar Cada 4 horas Para recolectar las fichas Y llevar el laberinto Perfectamente Porque son 225 fichas Que puedes obtener Cada 4 horas Así que Vas a tener que estar entrando Antes por culpa del laberinto Pero bueno También Les iba a comentar Sobre esto Sobre la mazmorra heroica De Barbael Que pues Mañana empieza En 18 horas Prácticamente Está aquí la mazmorra De Barbael Y bueno pues Me llama la atención Porque más aparte En esta ocasión Van a dar muchos más premios Si logras llevarte a Barbael De una O sea Llevártelo del tirón Completamente Completando todas las mazmorras O sea Las 5 dificultades Que en esta ocasión Dijeron que iban a ser más fáciles Y pues Dicen Que van a dar buenos premios Creo que por ahí Vi 1000 gemas Unas runas X Unas cuantas reliquias Pero tampoco siento Que valga mucho la pena Porque Si es como Gortak Se tiene que gastar muchísimo Para poder llevarte Todas las mazmorras Bueno Pasarte todas las mazmorras No creo que alguien Por simplemente 1000 gemas Se lo quiera llevar Aunque Bueno Digamos que eso es un extra Que no dieron con Gortak Y hubo gente Que si se llevó a Gortak Así que yo creo que Si va a haber Unos cuantos locos Que se lleven Al Warmaster Barbael Completito Todas las mazmorras Todas las mazmorras Se las van a pasar Así que bueno Vale la pena Si es un monstruo Buenísimo Y pues no se Ya mañana lo veremos De hecho Me gusta la imagen Que le pusieron por aquí A su mazmorra Y bueno pues Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si es así Pueden dejar su suculento Like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco muchísimo Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Y pues mucha suerte En el evento de reliquias En el evento de reliquias perdidas Que se puedan llevar Los máximos cofres Que quieran Y más aparte Que tengan mucha suerte Y les toquen de diamante Así que Chao